Un video, no sé en qué momento, pero salió esa idea. Mientras más arriba estés, podrás contar con menos personas. No es casualidad que te estés quedando o que estés empezándote a quedar solo. Hola, hola familia. ¿Cómo estamos? Aquí Hernán Flores nuevamente en este video donde te voy a compartir parte de mi experiencia de cuál es el motivo o por qué deberías usar una agenda a mi experiencia, ¿ok? A mi experiencia. Normalmente nosotros en la mente tenemos muchas cosas. Y si tú eres emprendedor, empresario o eres visionario, tienes muchas cosas en mente. O sea, si ahorita estás haciendo la A y ves algo y se te produce otra idea y ves otra cosa y se te produce otra idea. Te voy a compartir un poquito de, por ejemplo, cómo es que yo me organizo. En este cuaderno yo llevo mis tareas. Por ejemplo, tarea 1. Por ejemplo, de esta semana las tareas, por ejemplo, buscar asistente. La tarea 2 es pedir productos al chino. La tarea 3 es revisar testing actual y cotización anterior. La tarea 4 es cuadrar mi caja. Tarea 5 es revisar una de las tiendas, revisar la otra tienda. Tarea número 6 es revisar el Excel de finanzas. Tarea número 8 es revisar la fabricación de un productito que estamos creando. Tarea número 9 es hablar con Jesús Currier. Estas son mis tareas. Y ahora, estas tareas, algo que, para eso sirve este cuaderno. Y si te das cuenta por acá, pégate un poquito, todo está escrito. Todo está escrito. Todo, 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 todo. Creo que ya voy a acabar la agenda. Ya recién casi medio año vamos a acabar la agenda. Y otras, esto sirve para anotar las tareas o los deberes que vamos a hacer. Y, por ejemplo, me recuerdo otra tarea y lo anotamos a la siguiente hoja. Por ejemplo, la tarea de mañana, la que va a estar pendiente es cotizar nuevos productos. Esto no estaba aquí. Esta tarea donde decía cotizar productos de chino es de productos que anteriormente vi. Pero cotizar nuevos productos, esta otra tarea es de los productos que el día de hoy salieron a testing. O bueno, ayer salieron a testing y hoy ya tenemos los resultados. Este cuadernito me sirve para anotar todas las tareas que yo tengo. Ahora, tengo estos cuadernos que son cuadernos un poquito más grandes donde ya se empieza a trabajar cada cosa o un apunte. Por decir, no sé, asistente. Ok, ya la palabra es, estábamos buscando esta semana un asistente. Ok, en este caso vamos a poner conversar con qué persona, publicar en qué lugar, conversar con quién para buscar, para que se cumple esa tarea. El desarrollo de la tarea, para eso me sirve este cuaderno. Por ejemplo, pedir productos del chino. En este caso voy a anotar aquí todos los productos que estoy pidiendo al chino. Pediré esto, pediré esto, pediré el otro, cuál es el precio, cuándo me lo va a dejar, etc. Para eso sirve, para desarrollar la tarea. Ok, para desarrollar la tarea. Esto es. Y tengo otro cuaderno también, que está aquí. Que esto es más personal, que es para las ideas, planificación de ideas. Por ejemplo, vamos a lanzar nuestro curso. Nuestro curso, este, nuestro entrenamiento de Cachón Delivery, para que ustedes puedan estudiar. Entonces, aquí he empezado a diseñar cómo es que vamos a lanzar ese curso. Ok, para empezar, por ejemplo, te doy un alcance, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar desarrollando nuestra marca personal un poco más. Y para eso, pues, vamos a atacar bastante YouTube, cosa que lo estamos haciendo ahora. Ok, vamos a atacar lo que es Instagram, lo que es TikTok. Que vamos a ofrecer dentro de... ¿Para qué se hace todo eso? Para poder conectar con las personas y brindarle nuestro producto. Que es un entrenamiento de Cachón Delivery, o que es un entrenamiento de comercio electrónico. Aquí, este cuaderno es el cuaderno de ideas. Ok, cuaderno de ideas. Ahora, tengo otro cuaderno también, que este es nuestro compañerito. Este es el cuadernito de Pablo. Este cuadernito me sirve para... Esto es para ideas, sí. Pero cuando estoy sentado aquí, estoy sentado aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, etcétera? Pero estos son para ideas así, esporádicas, que vemos, que de un momento se te ocurrió un chispazo y estás en el aeropuerto. Estás en el carro. Estás en el avión. Estás, no sé, en el... Por decirlo así, en el baño. Entonces, esto se usa... En aquí se anotan todas las ideas que nacen en algún momento. ¿Ok? Por ejemplo, aquí. Marca de pantis. Marca de renovador de madera. Distribución de pantis y renovador de madera. ¿Ve? ¿Y con quiénes me voy a reunir o a quién le voy a ofrecer mi renovador de madera? Por ejemplo, a carpinteros. Un ejemplo, ¿no? Estas son ideas esporádicas que se presentan y tú los tienes que anotar. ¿Ok? Por ejemplo, aquí. Cuenta de declaración de opción. Sunart. Mira. Canal de YouTube, canal de TikTok. Este canal de TikTok lo anoté hace tiempo. Y ahora ya tenemos un canal. Un canal, o bueno, una cuenta de TikTok con más de 15 mil suscriptores. O más de 15 mil seguidores. Pero esto nació aquí, en un momento esporádico. ¿Me entiendes? Ahora también uso bastante lo que es el WhatsApp personal. Por ejemplo, en el WhatsApp personal, tú tienes, este, por decirlo así. Te escribes a ti mismo. Por ahora, no encuentras tu cuadernito. No estás con esto, con esto, ni siquiera con lapicero. Y te mandas mensajes a tu WhatsApp personal. ¿Ok? Te mandas mensajes a tu WhatsApp personal. Aquí cualquier idea o cualquier cosa, cualquier detalle que se te presente, te lo mandas aquí. Y luego ya lo puedes leer. También uso bastante un poquito el blog de notas. ¿Ok? Usamos el blog de notas. ¿Quién está? Vamos a ver. Por aquí usamos el blog de notas. Para los pendientes, para los detalles que estamos haciendo. Por ejemplo, tareas de hoy, enviar dinero a Lourdes, pagar bolsas, enviar guías, enviar contrato, ver productos. Mira, y también esto me sirve bastante para anotar ideas que yo tengo. Mira, mientras más arriba estés, podrás contar con menos personas. No es casualidad que estés empezando a quedar solo. El detalle es que estás comenzando a ser diferente. Esta es una idea que me nació en un momento de ver quizás un video, no sé en qué momento, pero salió esa idea. Mientras más arriba estés, podrás contar con menos personas. No es casualidad que te estés quedando o que estés empezándote a quedar solo. El detalle es que estás comenzando a ser diferente. Esa es la manera de cómo nosotros nos organizamos. Ahora, ¿aquí qué le falta? Le falta una persona, un brazo derecho, que cuide toda tu agenda, que esté a tu disposición para poder trabajar mayor, con más organización, pero más que la organización, con mayor productividad. Tu brazo derecho tiene que ser, o en este caso mi brazo derecho va a ser otro Hernán, con ideas similares y esas ideas también ejecutarlas. Para eso, pues, tú tienes que tener un asistente. De hecho, todos estos dos últimos meses me he dado vuelta pensando mi asistente, mi asistente, un asistente personal. Y luego llegué a un video de TikTok. ¿Por qué los ricos tienen asistentes? Porque los ricos compran tiempo. ¿Me entiendes? ¿Cuánto vale tu tiempo? Por ejemplo, había otro video que decía, ¿por qué los ricos tienen empleadas? Porque los ricos compran tiempo. El dinero se puede conseguir, pero el tiempo no se puede conseguir. Si un rico tiene una persona que le cocine la comida, es porque está comprando ese tiempo. Si un rico tiene un chofer, es porque está comprando ese tiempo. Si un rico tiene un asistente, y el video dice, de una empresaria muy exitosa, Si tú no tienes un asistente, olvídate de ser rico. Ay, pero Hernán, yo sé que vas a tirar hate ahí abajo en los comentarios, pero todas las personas alineradas materialmente, tienen una persona que les apoya en todas las áreas de su vida, y sobre todo en sus negocios, ¿ok? Este es un video tipo blog para comentarte un poquito más de todo lo que nosotros hacemos campeón. Si te sirve, bien, y si no te sirve, pues también tienes la opción de darle no me gusta. Pero si te sirve, dale la opción me gusta, deja tu comentario, y suscríbete en nuestro canal de YouTube. También nos puedes encontrar en TikTok y en Instagram como hernan.icon. Saludos, bendiciones, chau, chau.